Hola a todos y bienvenidos una vez más a Literatura Arte y hoy les traigo el Book Tag de los 7 Pecados Capitales y el primer pecado es Avaricia y dice la pregunta ¿Cuál es el libro más caro y el libro más barato que compraste? y el libro más barato que compré fue Pobres Gentes de Friedrich Dostoyevsky este libro lo compré usado Pobres Gentes no es un libro fácil de encontrar entonces el que encontré fue un libro ya usado y me salió 80 pesos uruguayos pero está buena la edición y el libro más caro que compré fue Cárcel de amor Arnalte de Lucenda y Sarmón de Diego de San Pedro yo en realidad este libro lo precisaba para el instituto y ya me había conformado con una edición en pdf porque no había encontrado ninguna librería de Montevideo entonces cuando ya había desistido me llaman de una librería diciéndome que ya tenían una edición y bueno lo compré igual pero es el libro más caro que compré y me salió 550 pesos uruguayos es también una edición de cátedra y las ediciones de cátedra son buenas tienen un buen prólogo el segundo pecado es Ira y la pregunta dice ¿Con cuál autor tienes una relación de amor y odio? y ese autor es Federico García Lorca no tanto de odio en realidad es porque hace muchos años se había leído una obra suya que es La Casa de Bernarda Alba leí esta obra más por obligación para mis estudios que para otra cosa entonces como que una lectura forzada cuando te obligan a leer un libro que no querés son algo bastante difícil es un libro, una lectura que a mí en realidad no me gustó para nada tengo así que más adelante leer el libro de nuevo para tener otra imagen, otra visión pero tengo tantos libros todavía en la lista para leer que no voy a enfocarme en una relectura el tercer pecado es Gula y dice la pregunta ¿Qué libro te devoras una vez tras otra? como lo dije recién no soy mucho de hacer relecturas hubo solo dos relecturas que hice que fue de La Metamorfosis y de Los sufrimientos del joven Werther de Gett tengo tantos libros por leer tantos títulos que compré tantos libros que quiero comprar como que trato de no enfocarme en las relecturas pero de vez en cuando si las hago y hay varios libros que incluso quiero releerlos el cuarto pecado es pereza y dice la pregunta ¿Qué libro no has leído por flojera? y ese libro es sin duda Don Quijote de la Mancha este libro es esta edición es de mi hermana y yo el Quijote lo voy a tener que leer en el que viene para el instituto pero hasta el último minuto me lo voy a resistir a leerlo porque son 630 páginas que tiene esta edición por lo menos y letra chica además es mucho es mucho para leer yo me resisto hasta el último tengo muchas ganas de leerlo pero El Quinto Pecado es Orgullo y dice la pregunta ¿De qué libro hablas para sonar intelectual? en sí no sé si es un libro en específico pero sí hay algunos autores como de Dostoyevsky que a veces no es tan conocido fuera del ambiente de los que estudian literatura o que les gusta leer entonces nombro algunos libros de Dostoyevsky este Turgueniev o Pérez Galdós algo así en general pero obviamente nunca nombro a Cervantes entonces cuando le tiras a la gente esos nombres de esos autores que no son así tan conocidos que no les son tan familiar para ellos como que como que uno queda como que uno sabe bastante y que ha leído bastante pero en realidad no no es tan así la cosa el sexto pecado es la lujuria y dice la pregunta ¿Qué encuentras atractivo en los personajes femeninos y masculinos? a mí lo que me gusta es el buen trato entre los personajes ¿no? esa pareja ese modelo de pareja ¿no? en el que se aman que se quieren este esa confianza que existe entre los dos y eso se encuentra claramente en el libro Peribáñez y el Comendador Tocana ¿no? esa pareja de recién casados Casilda Peribáñez que uno tiene confianza en el otro ellos demuestran ser una pareja feliz están contentos por la boda están contentos por la unión demuestran ya desde el comienzo desde la primera escena de la obra ¿no? este que son una pareja feliz que ellos se aman que el amor de ellos es verdadero del uno por el otro ¿no? creo que esa relación entre Peribáñez y Casilda es una relación este que sirve de modelo ¿no? ellos son una pareja modélica y el séptimo y último pecado es envidia y dice la pregunta ¿qué libro te gustaría recibir como regalo? y bueno libro es libro ¿no? cualquiera que me regale está bien pero hay libros que uno siempre está buscando que uno siempre este tiene el deseo de leer este siempre lo tiene anotado ahí en eso que uno quiere comprar y que es difícil de encontrar el extraño caso del Dr. Shekel y el Sr. Hyde es uno de los libros que tengo ganas de leer en mucho tiempo y tengo y quiero conseguirlo en la colección Castalia Prima así que hay en esa colección y para aumentar la colección y tener todos este mis libros más o menos por colecciones quiero conseguir mucha esa edición pero bueno después lo voy a conseguir allá por monte de video pero si alguien quiere regalármelo como dice en la pregunta ¿qué libro te gustaría recibir como regalo? este no me opongo bueno ese era el video que quería compartir con ustedes hoy y el próximo video será la próxima semana y también será un book tag así que nos vemos les voy a dejar aquí en la caja de información en mis redes sociales mi página web para que puedan seguirme y el facebook de Literatura Arte no se lo pierdan el próximo video y nos vemos en la próxima semana